¡Camparelos! ¡Todos camparelos, papá! ¡Es el Perayón! ¡Suscríbete al canal! ¡Y bienvenidos al Hall of the Sun Bar en Miami! ¡Llámame que te gustó! Miguel te busco en la casa, yo quiero que ustedes vean esto, y esto puede ser una hora, hora y media, dos horas, el pescado Michael no le para a eso, miren esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miguel te busco para que compartas conmigo y mi familia. Si ustedes conocen este video, por favor, vean un par de mis videos, uno o dos videos. Si les gusta, por favor, suscríbete al canal Miguel te busco. ¡Llámame que te busco! ¡Llámame que te busco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estoy bien? Mucho gusto. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Soy de Romanilla. Yo vine de Matriz. Me llamo César. Hola. ¿Cómo ser? Te comemos más por aquí. Y ve Miguel de Busto. Saludos, hermano. Gracias. Por venir a saludarme, brother. Agradecido. El Vivo está loco. Está bajito aquí. Ya, tírala. Dale para atrás. Sí, sí. Dale para atrás. Está bajito. Está bien. El hombre vino a saludar a Miguel de Busto. Y aquí estamos. ¿Tu nombre, papi? Dariel Rodríguez. Dariel en la casa. San Valero. Corillo San Valero totalmente. Mira. Un bote bonito. Limpio. Que seguimos tu canal siempre aquí. Gracias, brother. Viendo todo. Gracias, gracias. Me encantó el de Paco. Buen baño. Buen baño adelante. Dale, dale. Tírate rápido. Tírate rápido. Tírate rápido. Tírate rápido. Tírate rápido. Llámame que te busco. Dímelo. Es LSH en la casa. En Hall of El Samba. El hombre me pregunta. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Te volvieron loco esta gente. Te dejaron cualquiera uno. No te vayas, papá. No te vayas. Llámame que te busco en la casa. Llámame. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. En la casa, familia. Saludos. Saludos. ¿Todo bien? Zambaleando. Gracias, Dios. Saludos. ¿Todo bien? ¿Qué bien? Seguimos en el canal tuyo. Siempre, brother. Un placer. Y Michael dijo, mamiya. Y cuando Michael dice, mamiya, es comida. Para el agua. Para el agua. Vamos a comer primero. Para el agua. Para el agua. Mira, mira, mira. Te están viendo. Dile hola. 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 Estamos en el samba. Dilo duro. Dilo duro. Estamos en el samba. No, no. Dile. Vamos para el samba. Vamos para el samba. Muy bien. Zambalero de Cora. Señores, suscríbanse. Y chequen que tengan la campanita. Prendida. Para que cada vez que yo suba un video. A ustedes les llegue la notificación. La camisa de zambalero. Ya están. La pueden pedir. Y les llega rápido. La delby. ¿Qué tal? Enséñame. Tuyitro amarillo. Ay, Miguel. Siempre tiene que haber un gistro en el corillo. Enséñame. El gistro amarillo. Que quiero ver. El gistro amarillo. Que quiero ver. El gistro amarillo. Que quiero ver. El gistro amarillo. Ay, Miskimsss. сво removes. El, 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 el chaque. Vem. Gracias por ver el video.